Todos en la vida nos encontramos en situaciones que están más allá de la ley. Por lo menos tres o cuatro veces, el Papa Juan XXIII lo insinuó ya, a veces una... Pero nadie pasa la vida sin toparse en una situación en la cual todo depende de su decisión. Por ejemplo, la propia carrera, la propia vocación, o casarse o no casarse, o con quién te casas además. Pero tú a lo mejor tienes un corro de cinco que te envuelven y con quién te vas a casar. Esto es una libertad que ninguna ley ampara, ¿eh? No, no. Que te cases con María o con Pepa, no hay uno que te ampara. Tú dirás. Y estás solo ante... Esa es la grandeza del hombre. Solo ante la decisión. Esta situación se produce, por ejemplo, en la muerte. En la muerte, cuando el hombre da su talla de verdad de forma definitiva, está completamente solo. En toda su profundidad. Y su opción es definitiva. Esto es lo que se quiere decir con el infierno, que no sabemos lo que es. Entonces, su opción es definitiva, porque se hacen las profundidades. Yo puedo hacerme cristiano y hacerme cristiano por arriba, por la superficialidad. Y esto es un... Pero en la muerte, por ejemplo, esto no sucede. En la muerte hay un momento en que tú estás en toda la profundidad de tu propio ser y optas. Con toda la fuerza de tu vida. Bueno, pues este momento se puede dar también en la vida. Y aquí es donde los cristianos no creamos futuro porque tenemos miedo. Por ejemplo. Hoy en día supongo un ejemplo, ¿eh? Sin justificar y sin explicar. Ustedes traduzcan a su manera. Si son cristianos y saben amar en cristianismo, me entenderán bien. Si no, a lo mejor el año que viene, me entenderán. De todas formas, quiero consolar a la gente que no me entienda, porque también es muy posible que yo ame tan poco que diga muy mal lo que quiero decir. Pero de todas formas, espero que nos entendamos. Pongo un ejemplo. Tú vas por la vida, te casas, y al final, cuando ya tienes 40 años, esto es muy corriente, decides que fue un error. Y te descasas. Y aquí, un momento ya solemne de la vida. Decides que te descasas. Luego vas al cura a consultar, por eso yo sé el tema. Te pones delante y dices, no, no. Fue un error. He decidido que esos 20 años, y con cuatro hijos, además, pónganlo serio, verán. Esos 20 años con esta mujer y con cuatro hijos han sido un error de mi vida. ¿Quién te lo dice? Hay alguna ley que diga, cuando suceda esto, y esto, y esto, y esto, ha sido un error. Ahora estás solo ante el peligro, ¿eh? ¿Quién te dice que ha sido? Yo. ¿Y tú no crees que esto se podría rehacer y podríamos intentar? Lo he pensado y no. ¿Cómo lo sabes? No, es que mi hermana me... No, no estás solo, no puedes decidir. Tú solo. ¿Estás seguro de qué has de abandonar? Sí, estoy seguro. Pues toma la decisión. Oye, pero, ¿en qué quedamos? Sé valiente. Si estás seguro que ha sido un error, hazte abandonar, abandona. Pero ¿quién? No te ampara nadie. Nadie. Esta es tu grandeza. Es que hay más todavía. Bueno, y abandonan. Pero por lo civil, claro, como se han casado por la iglesia, este es el desastre. Lo malo es que al año siguiente vuelve y dice, ahora ya es peor, es que he encontrado otra. Claro. Y no me puedo casar por la iglesia, porque como el primer matrimonio era sacramento, pues yo no me puedo casar por la iglesia. ¿Usted cree, padre, que yo puedo convivir con esta señora? ¿Yo? Es curioso. Es curioso. Yo te puedo... Una cosa yo te puedo decir. Si yo conviviría con ella, sí te lo puedo decir. Aunque tú convivas. Y hay que hacerlo, ¿eh? Es ahí donde fallamos. Poner usted la educación del hijo, permitir al hijo tal cosa. Es lo mismo. Pongo un ejemplo. Lo estoy cada vez complicando, ¿eh? Ahora ya no es solamente que ha abandonado un matrimonio, él decidió que había fallado, lo abandonó. Pero ahora va a proceder a otras denuncias, evidentemente, civiles, a menos que haya el embrollo de lo... Pongámoslo así, con lo civil. No resulta que estoy enamorado. Yo quiero convivir con esta mujer. ¿Usted me autoriza? No. Yo no. ¿Ah, no? Habían dicho que usted... No, no, yo me autorizo. Entonces, ¿quién me puede autorizar? No hay en la tierra más que una persona que le pueda autorizar a usted a vivir con esta segunda señora. Y es usted mismo. Atrévase. ¿Usted cree que es bueno? ¿Usted cree que Dios... Y yo suelo poner un ejemplo que no falla. Mira, si ahora Dios te apareciera aquí delante, por ejemplo, en el momento de la muerte, supongo que te mueres, ¿tú le sabrías explicar a Dios lo que vas a hacer? Claro, y ahora lo tienes en el rincón de su profundidad, evidentemente, que es lo que toca. Lo has cogido sin que él se dé cuenta. Ven conmigo. Mira, tú te vas a juntar con esta segunda mujer. No puede ser por la iglesia, pero por los civiles. Y él te dice, la razón, como yo soy cristiano, es que yo no sé, no me atrevo, yo soy cristiano, yo no puedo convivir. Además, me dicen que el Papa dice que no puedes comulgar, es que, oiga, oiga, eso es su problema. No hay que facilitarlo, no, todo lo contrario. Bien, venga usted conmigo. Suponga que aparece ahora Dios y te dice, mira, hijo mío, porque Dios te ama, no lo olvides. Mira, hijo mío, ahora te vas a morir, dame cuenta de tu vida. Mira, tú le explicarías a Dios solemnemente ese paso que vas a dar. Claro, ya digo que está en la profundidad, tú lo ves. Se ponen así y se golpea y dice, pues sí. Pues, hijo mío, aciertas. Ya está. Usted me dice que así. Seguro. Si tú amas y ante Dios por amor sabes explicar una decisión de tu vida, no tengas ningún miedo. Ninguna religión te lo prohíbe. El cristianismo, sí. Que yo sepa, no. No. Amar no se prohíbe a nadie. Pero, en la profundidad, ¿eh? Amar como los perros, no. La dignidad humana. Tú te has colocado en Dios y supongo que ustedes adivinan que alguien cuando abre los ojos dice, lo volveré a pensar. Perfecto. Esa es la grandeza del hombre. Eso se llama estar más allá de la ley. Y aquí nos espera Dios. Ahí. El que nos da este salto no topa con Dios. Se le acerca, le da la vuelta como los israelitas por el desierto perdidos. Pero no topa con Dios. Ahora, cuando tú eres, coges toda tu grandeza y dices, yo considero como, por ejemplo, para dar un consejo de esta categoría. Yo considero que esta persona la tengo que decir. Me voy a atrever, porque te lo piden. Usted se hace responsable. No, yo responsable no me hago. Pero le digo que si usted es lo que usted me dice y lo que va a hacer, significa para usted lo que usted me dice, usted está en lo verdadero. A usted siga. Dar un consejo así hace temblar. Pero como tú lo haces con amor y él lo hace con amor y encima lo hace queriendo y sabiendo que Dios le envuelve con su amor, ahí está. Es un misterio de Dios. ¿Quién te ha dicho? ¿Qué Dios ha dicho? Que cuando uno se casa la primera vez acierta siempre. En tiempo de los abuelos era gozosamente así. En tiempo de nuestros hijos no es así. Y por otra parte, ¿quién eres tú para decirle a un señor que ha pasado diez o veinte años de infierno, por lo menos los últimos, de infierno con su primera mujer? Que se casa por lo civil con la segunda y es absolutamente feliz. Aquello es un paraíso. ¿Dónde estaba Dios? En el primero o en el segundo. Oiga, pero por este camino vamos. ¿A dónde vamos por ese camino? ¿Al cristianismo auténtico? No, a otra parte. No, 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 no. No. ¿Qué no? ¿A dónde vamos? No. No insulte usted a los cristianos. Por ese camino se va al cristianismo. Por el del miedo y de la ley que acogota no se va al cristianismo. Lo que pasa es que lo que digo es muy difícil de decir, ya lo he dicho, y a veces es difícil de captar, porque si en realidad de lo que hablamos no es de un amor auténtico, capaz de cambiar y hacer feliz una vida y de un amor tan auténtico que responde ante Dios de las decisiones que toma, si no se trata de esto, no nos hemos entendido para nada. Si se trata de esto, estamos en la grandeza del hombre, la única que puede convertir el mundo en un paraíso. La ley está demostrado que nos decapita y nos machaca y nos hace infelices. bendito sea Dios, señal que la ley no es nuestra dimensión. Atrevámonos a seguir a Cristo, que no es fácil, y a colocarnos cuando es la hora más allá de la ley y enfrentarnos con nuestra responsabilidad y tomar nuestras decisiones. Así se redime el mundo y el hombre avanza. Por la ley no avanzamos, la ley no justifica, el amor hace libres. Pongan ustedes cada cual sus ejemplos que conocerán todos a lo largo de la vida y verán cuán serio es tomar decisiones. Se necesita una sola cosa, atreverse a amar de verdad. Habrá que decir el próximo día lo que significa amar, evidentemente, porque noten, para terminar, que las tres palabras de la pizarra pueden ser tomadas, son iguales que la luna, tienen una cara desconocida o si quieren una cara negra y muchos la toman por la cara negra y llaman amor a lo que no es amor, a lo que es, por ejemplo, egoísmo. ¿Verdad que sí? El amor no es egoísta, absolutamente, a menos que se entienda que el amor empieza por uno mismo, entonces sí que es verdad. Lo he demostrado, tú eres el responsable. La vida, se llama vida y a veces la vida no es más que la defensa de una vida que no puede defenderse. O, por ejemplo, hablamos de la libertad y la libertad y la libertad de machacar al vecino, entonces no es libertad. Habremos de explicar qué quiere decir amor de verdad, pero de momento retengamos la combinación de palabras amor y libertad. amor es, de momento, la capacidad de tomar decisiones en solitario y en absoluto. El amor comprometido se llama esto. Bueno, pues hasta el próximo día. Muchas gracias.